nada es casualidad todo se relaciona para saber más debemos unir los cabos sueltos hola qué tal iniciamos otra edición de cabos sueltos un espacio donde aspiramos a conectar realidades sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas como siempre decimos entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos atando cabos intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos bueno allí estamos viendo unas imágenes drama ucraniano y estamos en contacto como cada semana con ricardo changala cómo estás ricardo muy bien muy bien álvaro y espero que tú también estés bien y la audiencia lo que está muy mal son los ucranianos francamente la idea de este espacio hoy es tomar este tema porque por distintas razones por otros conflictos en el mundo muy importantes y cosas que veremos ahora a como perdido peso en la noticia internacionales y en algunos países directamente ni se habla y puede dar la impresión de que no está pasando nada y en realidad está pasando muchas cosas y este y de las distintas perspectivas seguramente tú lo vas a estar comentando pero hoy veía previo a que empezáramos la charla que el parlamento ruso por unanimidad ratificó el tratado estratégico con con Corea del Norte y decidió aumentar un 30 por ciento el gasto militar para el próximo año es es así esos datos son correctos y son correctos por pero no sólo por el tema de ucrania sino en general por toda la panorámica de la federación rusa es justamente este tema de este conflicto en ucrania que no es el conflicto de ucrania ahora lo hablaremos puede tener distintas perspectivas yo en este momento creo que lo que corresponde es iniciar por observar el drama de la gente y lo difícil que está haciendo la situación para estas personas que viven en ese país y otras que se han tenido que ir creo que comenzaría por ahí sin perjuicio que hacer algunos comentarios de geopolítica y otros temas porque drama existencial bueno porque algunos datos tú sabes que en medio de las guerras los datos nunca son muy confiables pero he intentado conseguir datos más o menos sólidos de fuentes serias y son todos contundentes en el sentido de que es un país que ha perdido está perdiendo población a pasos agigantados el último censo que hizo la unión soviética que fue en el año 90 ucrania tenía más de 50 millones de habitantes ahora tiene algo más de 30 en dos años ha bajado de 40 y pico a 35 millones de los datos que se conocen hay más de 10 millones de personas fuera del país de esos acnur reconoce por lo menos 6 y medio millones de refugiados la mayor parte de los cuales están en rusia por cierto pero además los datos oficiales del gobierno actualmente dice que en ucrania ahora mismo están falleciendo tres veces más personas que las que nacen por lo tanto este hacia eso le sumas las bajas cotidianas en el frente de guerra que es imposible tener datos precisos eso es imposible pero si uno cruza toda la información mínimamente están muriendo entre mil y dos mil bajas no necesariamente son muertos pero heridos y muertos por día del lado de ucraniano también mueren rusos por supuesto y también mueren de otros países porque están llegando a pelear a ucrania de otros lugares pero bueno estamos hablando de ucrania pero cuando mira todo este panorama realmente la situación es dramática en lo poblacional pero además tiene otros problemas muy serios como cualquier país que está en guerra no este tiene una seria crisis institucional uno habla del presidente selensky de ucrania pero en realidad desde el 20 de mayo ella no es el presidente ucrania no ha renovado mandato no ha habido elecciones no sé no hay ningún mecanismo por el cual se le ha renovado es un presidente en ejercicio desde el 20 de mayo sin este jurídicamente no es el presidente ucraniano pero lo mismo pasa con los diputados los legisladores que también dejaron de hacerlo formalmente desde el mes de julio a agosto institucionalmente tienen un problema pero además los niveles de necesidad del ejército le va llevando a una leva forzada circulan por internet múltiples imágenes y vídeos tremendos sobre cómo se recluta a las personas en ucrania para ir al al frente de batalla bajando las edades de requisitoria cada vez más una economía destrozada y además este ya es por todos conocidos que buena parte de los recursos ucranianos han sido entregados por distintos mecanismos a grandes este corporaciones internacionales sobre todo los fondos de inversión esto está expresamente dicho en la última propuesta que hizo selensky de su plan de victoria si vos tomas todo esto el tema es gravísimo y quiénes son responsables de esto por supuesto que hay responsabilidades compartidas en términos de la guerra está fuera de discusión que la federación rusa invadió otro país eso es una violación del derecho internacional injustificable donde lo quieras ver este aunque por supuesto que los rusos tienen sus razones para hacer lo que hicieron pero en términos este estrictamente digamos políticos y en cuanto que son ellos los que están este en la guerra terminando con la población ucraniana eso también es así pero no es solo responsabilidad porque los gobiernos ucranianos no de ahora si desde el año 2014 están bombardeando su propio territorio o sea esta guerra nace en un territorio donde el kiev digamos el gobierno central desde el 2014 cuando hubo un golpe de estado por cierto cruvente donde murió mucha gente están en guerra con la zona del donbass que la zona del este de ucrania y ahí hay bombardeos y muertes de personas desde hace ocho más de ocho años diez años en realidad eso lo ha hecho antes de que los rusos ingresaran ese territorio y por supuesto la responsabilidad muy clara de los países otan que han promovido impulsado esta guerra este alentado incluso cuando hubo un acuerdo de paz al mes al mes de inicio de este de la operación especial como le dicen los rusos en febrero del dos mil veintidós al mes hubo un acuerdo que estaba firmado que se celebró en istambul las mismas fuerzas de la otan generaron las condiciones para que ese acuerdo no avanzara y se continuara con la guerra de manera que ahí van a ser responsabilidades compartidas cuál es el origen de esto el origen fundamental en ese mapa que tenemos en pantalla ahí vemos el avance de los países otan los países otan que cuando antes de la caída de la unión soviética llegaban básicamente nucleaba a países europeos de la zona del occidente además de eeuu canadá y otros países este pero ha ido avanzando poco a poco incluso en ese mapa todavía falta agregar porque es más reciente suecia y finlandia entonces la federación rusa se ha sentido muy amenazada por el avance de esta de esta alianza militar que implica básicamente colocar este misiles casi que en la frontera de de su país no y por eso se han opuesto radicalmente que ucrania ingrese a la otan el momento cúlmine y que promueve que los rusos invadan ucrania fue es cuando este el gobierno de de quien dice que en breve van a incorporarse a la otan y eso determina cambios significativos pero también hay que entender y este mapa que está en pantalla aunque está en ruso no se entiende mucho pero los números sí se entienden es que hay que entender también que buena parte ucrania es un país multicultural y multilingüístico y la zona este hacia rusa es de población rusa y hablantes rusos cuanto más oscura es la imagen de los azules que tenemos ahí son población de origen rusa y que hablan ruso y eso también es parte del conflicto y la zona que ha donde ha avanzado de la federación rusa es zona que es muy proclive la cultura rusa se habla ruso y están mucho más cercanas a a moscú que el resto de ucrania no en el año 2022 hablando de lo territorial que es clave aquí en imágenes lo que tenemos en el color naranja es la zona del donbass donde como te contaba estaban en guerra no es aún una parte del territorio se oponía a kiev porque justamente en contra el golpe estado ocurre en el 2014 ahí inició un movimiento autonómico de lugansk y doniesc armado y este fue una guerra interna durante muchos años y lo que está más oscuro más abajo es crimea una zona la península de crimea que ha tenido ha sido parte de muchos muchos imperios y gobierno como toda toda europa oriental en su historia pero que en el 2014 como contexto que del golpe estado que mencionaba etcétera este pasó a ser digamos hacer parte de la federación rusa pero si miras ahora hoy en el 2024 eso es el color rosado lo que está bajo dominio de la federación rusa como se ve es mucho más territorio del que había en esa y la perspectiva es que esto sigue aumentando básicamente hacia el este hacia la zona de moldavia este y transnistria que eso no tenemos tiempo hablar ahora pero esto esto es el futuro futuro conflicto aquí seguro que se va a dar en ese escenario entonces con los dramas que no voy a hablar ahora la parte económica y geopolítica pero estamos hablando básicamente de la temática social y y humana este de ucrania la verdad que el futuro se presenta muy trágico en primer lugar no existen acciones concretas que promueven la paz no hay nadie que está poniendo la paz hay iniciativas brasil china algunos otros países pero todo quedan meras iniciativas pero no hay realmente este procesos importantes que busquen construir una paz en esa zona a pesar de todas las muertes que están habiendo este es el enskyl el actual es que presidente ucraniano presentó hace unos días un plan que no se llama de paz sino de victoria de cómo ganar con una serie propuesta que lo que hacen es profundizar la guerra así que para terminar este esta aproximación a la realidad actual ucraniana parece que se va a hacer realidad un aforismo que algunas personas del occidente vinculado a la otan este algunas veces dijeron de que esta es una guerra muy importante hay que derrotar a rusia de cualquier manera y para eso pelearemos hasta el último ucraniano y realmente así como está planteado este parece que el destino de ucrania es seguir perdiendo poblaciones seguir asistiendo a la muerte de muchas personas y no se avizora realmente en el futuro cercano nada positivo para este país realmente un panorama trágico ricardo es así nos encontramos mucho antes de lo que la audiencia espera no sé lo que espera la audiencia creo que el domingo vamos a conversar en el contexto de las elecciones nacionales allí exactamente allí nos reencontraremos un gran abrazo a los y y y y y y